Muy buenas tardes, desde ayer y hasta mañana las Cortes Regionales celebran sus jornadas de Puertas Abiertas. Cada año hay más castellanomanchegos que quieren conocer de cerca esta institución tan importante para todos los ciudadanos. Pilar Labrador, muy buenas tardes. El año pasado 2.000 ciudadanos pasaron por allí y seguro que este año se supera esa cifra de visitantes. Buenas tardes. Seguro que sí, buenas tardes, Irene, porque ya son muchos los que están esperando a las puertas de las Cortes para poder entrar a visitarlas. Y es que a las 5.00 de la tarde, en segundos minutos, las Cortes de Castilla-La Mancha vuelven a abrir sus puertas para que todos los ciudadanos, todos los castellanomanchegos, conozcan la que realmente es su casa. ¿Qué se puede hacer aquí, en este antiguo convento de San Gil? Pues desde visitar la exposición de los 30 años de historia, ni más ni menos, que tienen las Cortes Regionales, a conocer el despacho del propio presidente de las Cortes, o por ejemplo también, una de las cosas que más busca el público que acude hasta aquí, conocer el Salón de Plenos, que lo hemos visto muchas veces, que es donde debaten los diputados regionales, donde se aprueban todas esas normas. Lo vamos a ver, lo vamos a conocer en solo unos minutos, porque estamos ya entrando en las Cortes de Castilla-La Mancha, Jornadas de Puertas Abiertas. Echaremos la vista atrás y repasaremos la historia de las Cortes. Es la casa de todos los castellanomanchegos y es que en estos 31 años de vida se han tomado decisiones muy importantes para nuestra región. En unos minutitos vamos a recordar la historia de esta institución. La sede de las Cortes se ubica en este antiguo convento, en el de San Gil. Se levantó en el siglo XVII y es un ejemplo perfecto de la sobriedad de la arquitectura toledana. En unos minutitos les contamos más cosas sobre esta edificación. Lo que también recordaremos son los personajes ilustres que han pasado por aquí. El futuro rey Felipe VI visitaba en el año 98 nuestro Parlamento Autonómico, aunque son numerosas las personalidades que lo han visitado. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, o la defensora del pueblo, Soledad Becerril, son solo algunos de esos personajes ilustres. Les presentaremos al Ujier Mayor de las Cortes, que lleva toda una vida trabajando en esta institución. El Ujier Mayor de las Cortes de Castilla-La Mancha, sí, según el reglamento del personal, es transporte y enserio documento de atención a los diputados, así como la vigilancia y custodia del edificio a nivel interior. Pues ya 30 años, algo más de 30 años ya que estoy haciendo aquí de Ujier. Aquí pasamos la mayor parte del tiempo en las sesiones plenarias, en las comisiones, puesto que aquí está el control de grabación y realización de los plenos y se controlan así las sesiones desde aquí. También estaremos con Olaya y con Esther, son dos Ujieres, Ujieres de las Cortes, que reciben a todo el que entra por allí con una amplia sonrisa. Llevo 14 años, lo que ha hecho mi compañera, y estoy cantando. Con el fenomandel lo hacemos. Cuando uno se puede hablar, ellos también le escuchen, y ellos no se ponen de acuerdo. Y nos han tratado muy bien todos, y aparte me ha gustado estar con ellos siempre. Yo, para tener un trabajo este, prefiero llegar a ser al final. Si hago un museo, pero con mi compañera, llevo a ser al mundo. Después las conocemos, porque el que también está en las Cortes es Juan Pedro Palomo. Esto sí, de momento está reponiendo fuerzas en la cafetería, que nos han dicho que tiene unas vistas espectaculares. Juan Pedro. Fíjense qué vistas tan maravillosas tenemos de la ciudad imperial, desde la cafetería de las Cortes. Estamos en su salón. Muy buenas tardes a todos. Yo he aprovechado, he hecho un parón en mi camino, me estoy tomando una pulguita y un café, porque es que no se pueden imaginar la buena fama que tiene la cocina de esta cafetería, que visitan cientos de periodistas al cabo de la semana, también diputados, incluso personas aquí de Toledo. Así que quédense con nosotros, porque hoy conocemos mejor la cafetería de las Cortes. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, de todos y cada uno de cuantos nos incorporamos a estas Cortes. Atortaremos nuestra voluntad mejor para servirnos. Cinco de la tarde y un minuto. Desde ayer y hasta mañana todo el que quiera puede acercarse a las Cortes. Nadie seguro quiere perderse esta oportunidad y por eso a esta hora, como van a ver, Pilar, hay muchísimos castellano-machegos que se han acercado hasta allí. Tenemos ya ayer en el Salón de Plenos, repleto de gente que ha ocupado todos los escaños para poder conocer de cerca las Cortes regionales. Ha venido un grupo de mujeres de AFAMER, la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural. Yolanda está con nosotros. Hola, Yolanda. Hola, buenas tardes. Y también Manoli, que han venido las dos acompañando al grupo. ¿Verdad? ¿Desde dónde vienen? Desde Ventilidad venimos y hemos venido a ver las Cortes de Castilla-La Mancha. ¿Es la primera vez que pisan este salón, que pisan este convento de San Gil? Sí, sí, es la primera vez que venimos. Entonces, somos novatos aquí. Así, una primera toma de contacto, la primera experiencia. Este salón, que es lo que nos recibe al entrar y que es la sala principal de todo el edificio. ¿Qué les parece? Pues la verdad es que es más grande que lo que se puede ver a primera vista en televisión. Y muy bonito. Muy bonito, sí. Se nota, ¿verdad? Se respira historia. Sí, sí, sí. Convento antiguo. Estamos en la sala principal, como decimos. Y bueno, nos recuerda también a todas esas imágenes que vemos en la televisión y que tienen que ver, que se celebran, que tienen lugar en este sitio. Sí, la verdad es que sí. La gente del pueblo está sentado en los asientos de los diputados. De hecho, están sentados en el asiento de nuestra presidenta. Vamos enseguida a hablar con ellas. Están viendo ustedes también a nuestros compañeros de la radio de Castilla-La Mancha, que están haciendo el programa El Pasa Calles en directo desde aquí también, desde este salón de plenos de las Cortes de Castilla-La Mancha. Decía Yolanda que hay una señora sentada en el asiento de la presidenta de Castilla-La Mancha. Hola. Hola. Señora, ¿sabe usted que ahí es donde se sienta la presidenta? Pues no lo sabía. ¿Qué es lo que se siente? No sé. Buen gusto. Buen gusto. ¿Qué le parece este salón de plenos? Muy bonito, ¿eh? ¿Le ha sorprendido? Sí, es la primera vez que lo veo. Y por aquí, ¿es también la primera vez que vienen al Parlamento? Sí, es la primera vez, pero vamos, yo lo he visto en televisión, claro. ¿Y qué les parece? Maravilloso. Es exacto a lo que yo pensaba. Grandioso y yo no quiero más. ¿Son cómodos esos sillones? A ver por aquí, ¿son cómodos esos sillones? Sí, bastante. ¿Se siente responsabilidad a lo mejor? Alguna. Y por aquí, ¿también es la primera vez que vienen? ¿Que vienen a visitar estas jornadas de Puertas Abiertas? Alcázar de San Juan. Pues sí, me parece bien. Y me parece mucho mejor cuando defienden todos los españoles. No cuando algunos se levantan y se van del circo. Bueno, ¿y qué le parece? ¿Le parece un salón grande? ¿Es como estaba acostumbrada a verlo? No, no, está bien. Yo sabía que aquí se sentaban los míos. Allí no se sentaban los otros. Y sabe que tenemos fuera también una exposición de fotos que vamos a poder ver también en este programa. Una exposición fotográfica de los 30 años que cumple el Parlamento, que ha cumplido ya. Ya, 30 años, sí. Sí lo he oído en la televisión hoy, que pongo noticias de Castilla-La Mancha. Pues lo veremos, como decimos, es la exposición de fotos. Vamos a seguir por aquí, Pedro, vamos a ver. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿De dónde viene usted? Yo vengo de Toledo. De Toledo. ¿Y conocía usted las Cortés de Castilla-La Mancha? No, la he visto muchas veces, pero en la televisión. ¿Y qué le parecen ahora que está aquí dentro y que está ahí sentado? Me parece bien. ¿Le gusta? Sí, me gusta. A ver por aquí. Hola. Buenas, ¿de dónde viene usted? De Mentride. De Mentride. ¿Qué le parece este salón de plenos? Muy bien. No es la primera vez que he venido, me parece muy bonito. Muy bien. Pues ya lo están viendo, no quiere perderse nadie ni un detalle de estas Cortes de las Jornadas de Puertas Abiertas. Estamos en el salón de plenos, pero tenemos que conocer aún más instancias y ver, como no, aún más protagonistas que trabajan o que pasan mucho tiempo aquí en el Parlamento. Pero ahora no van a decir lo que sea, ¿no? Gracias, Pilar. Después volveremos a ese salón de plenos de las Cortes Regionales que se constituyeron hace ya 31 años, tras aprobarse el Estatuto de Autonomía. Desde entonces, el Parlamento de Castilla-La Mancha ha aprobado miles de decisiones que han afectado de forma directa a los ciudadanos. Recordamos la historia de las Cortes en estas imágenes. Son las primeras elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha tras aprobarse su Estatuto de Autonomía. 8 de mayo de 1983, los castellano-manchegos elegían democráticamente a sus representantes en las primeras Cortes Regionales. La Iglesia de San Pedro Mártir fue el lugar elegido para la Constitución de la Cámara Regional 23 días después. Javier de Irisa. El 31 de mayo de 1983, el guadalajareño Francisco Javier de Irisa era elegido presidente de las primeras Cortes de Castilla-La Mancha. Los comicios otorgaron 23 escaños al Partido Socialista y 21 a Coalición Popular, 44 diputados en total y una sola mujer, Consuelo García Balaguer. En los tres años siguientes, se le busca una ubicación definitiva a los representantes de los ciudadanos. Desde la Iglesia de San Pedro Mártir, el Parlamento se traslada al Castillo de San Servando hasta conseguir su sede en este convento franciscano del siglo XVII. El edificio de San Gil acoge desde entonces la voz del pueblo castellano-manchego. Hay que tener en cuenta que lo que supone sobre todo es un acercamiento de las decisiones. Hay que tener en cuenta que donde se conocen los problemas es donde realmente se están padeciendo. Entonces, esa posibilidad de dar soluciones a los problemas allí donde se están produciendo esos problemas creo que es algo muy importante que nos ha traído el Estatuto de Autonomía. Así, el Parlamento de Castilla-La Mancha ha aprobado miles de iniciativas y leyes que rigen la vida de los ciudadanos de la región. Es el motor imprescindible para crear la realidad político-social, económica y cultural de la comunidad. Compuesto en la actualidad por 49 diputados de las cinco circunscripciones electorales, de los cuales más del 50% son mujeres. Juro acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía y ejercer el cargo de diputado lealmente en defensa de los intereses de Castilla-La Mancha. Así arrancaba la octava y última legislatura de la Cámara Regional, con el nombramiento del toledano Vicente Tirado como presidente el 16 de junio de 2011, el encargado de presidir la Mesa de las Cortes y de dirigir los plenos de la Cámara. Ya el año pasado, el Parlamento Regional celebraba sus 30 años de vida con una jornada de puertas abiertas. Más de 2.000 castellano-manchegos pudieron ocupar los escaños del salón de plenos, conocer la sala de prensa institucional o el despacho del presidente. Un paso más para acercar la vida parlamentaria a los ciudadanos. Bueno, pues volvemos a las Cortes, donde nuestra compañera Pilar ha estado acompañada de su presidente, Vicente Tirado. Esto es lo que le ha contado. Buenas tardes, sirenes. Sí, estamos en las Cortes de Castilla-La Mancha y, cómo no, en primer lugar, aquí, como todos los ciudadanos que se acercan, nos recibe su presidente, Vicente Tirado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Son unos días muy especiales los que están viviendo las Cortes y usted como presidente, ¿no? Sí, son los días de todos los castellano-manchegos. Hoy tenemos aquí personas que son lo mejor que tiene esta sociedad y la verdad es que son días cuando ves gente de Guadalajara, de Cuenca, de Ciudad Real, asociaciones, por ejemplo, de mujeres que han venido, de mayores colegios. Yo creo que son unos días, la verdad, donde ves que la gente, bueno, pues quiere estar en su casa, que es la casa de todos, las Cortes de los castellano-manchegos. Ese es precisamente el objetivo de estas jornadas, que se celebran por tercer año consecutivo, que todos podamos conocer la casa de los castellano-manchegos. Sí, es lo que pretendemos. Y además pretendemos también que sean unas jornadas de convivencia. Porque, curiosamente, ayer en la primera jornada de Puertas Abiertas de este año, hubo gente de distintos pueblos que yo veía cómo intercambiaban pareceres, cómo unos hablaban con otros, de dónde son ustedes, de dónde han venido, también familias. Y yo creo que eso es muy bonito. A mí me encantó ayer por la tarde que familias donde venían padres, abuelos, nietos, a conocer las Cortes de todos los castellano-manchegos. Son días de conocer y también de convivencia. Y la verdad es que uno como presidente se siente muy satisfecho de que sea un éxito ya también las terceras jornadas de Puertas Abiertas. Porque lo que pretendíamos era muy sencillo, dar a conocer nuestras Cortes y que a la vez los castellano-manchegos se sintieran cada vez más cerca de sus representantes, que supieran qué es lo que hace cada uno de ellos. Estamos hablando, presidente, que vienen asociaciones, colegios, están viendo también asociaciones de mujeres. Pero aquí puede venir cualquier castellano-manchego. Llegamos hasta el convento de San Gil, el antiguo convento, entramos en las Cortes y las paseamos tranquilamente estos días. Totalmente. Pero se pasea todo. Incluso el propio despacho del presidente, las salas donde se aceleran las comisiones, la sala donde trabajan ustedes los medios de comunicación. Yo creo que lo importante es la voluntad de venir y de venir y ver que aquí hay 49 diputados que han sido elegidos por todos los castellano-manchegos, que literalmente se están dejando la piel por sacar adelante a nuestra tierra. Yo creo que ha sido un éxito y vamos a seguir organizando jornadas y creo que se va a quedar ya institucionalizadas estas jornadas de Puertas Abiertas, porque la gente, bueno, pues muchas veces me preguntan y vemos aquí ahora qué hace de presidenta. Estamos viendo que se puede visitar y se puede sentar uno en un escaño, como estamos viendo incluso en el escaño de la presidenta. Sí, bueno, esa es una de las cosas más demandadas. Toda la gente me pregunta, bueno, ¿y dónde se sienta la presidenta Cospedal? Y siempre le digo ahí, digo, ahí es donde está la presidenta, la número uno. Y la verdad es que, bueno, también me preguntan mucho la diferencia de colores de unos escaños a otros. Siempre le suelo decir que, bueno, aquí los bancos azules son los bancos del Gobierno. Muchos me han preguntado que por qué falta ahí un asiento. Y no es que falte un asiento. No, no, no. Es un asiento que creo que es quizás lo más importante. Hoy, de hecho, hemos estado aquí con asociaciones de discapacitados y es que tenemos a un representante, al presidente precisamente de la Comisión de Discapacidad, que está en silla de ruedas y tuvimos que adaptar este Parlamento. Son muchas las inquietudes que te plantean los ciudadanos, pero además lo hacen con sonrisa, lo hacen con una sana inquietud de estar cerca. Piden hacerse fotos. Y no está por aquí la presidenta Cospedal, que nos queremos hacer una foto con ella. Bueno, consejeros, diputados, portavoces de distintos grupos políticos. Porque, bueno, yo creo que la gente quiere ver lo que ve en la televisión. Otra cosa que me suele decir todo el mundo, esto parece más pequeño que se ve en la televisión. En la televisión se ve más grande. Pero la verdad es que están siendo unos días muy satisfactorios para todos porque los ciudadanos que vienen, hay mucha gente que pregunta y todo el mundo me dice una cosa. O sea, trabajen ustedes para que haya empleo. Y eso es muy importante. Es una petición popular, ¿no? Sí, sí, sí. Todo el mundo, es decir, la mayoría. No discutan ustedes unos con otros y trabajen para que haya empleo. Y hoy, precisamente, que es un día que hemos conocido un dato muy bueno de bajada del paro, creo que es importante. Pero yo lo que percibo es las características de los castellano-manchegos. Porque intento hablar con muchos de los que vienen. Gente honesta, gente honrada, gente trabajadora, gente ilusionada. Buena gente, que somos los castellano-manchegos. Y realmente, bueno, pues estos días uno disfruta del contacto diario con tantos y tantos castellano-manchegos que se acercan al parlamento de todos ellos. Después seguimos contándoles lo que nos ha dicho el presidente de las Cortes, Vicente Tirado. Ahora, les cuento que desde el año 2012, todo el que ha querido ha podido acercarse al parlamento autonómico para conocer de cerca todas sus dependencias. Es una oportunidad que el año pasado no quisieron perderse unas 2.000 personas que pasaron por allí y seguro que en esta ocasión se supera esta cifra. Por tercer año consecutivo, las Cortes vuelven a abrir sus puertas al público. Muy buenos días. A ver cómo les he hecho el maldito. ¡Yo! Los castellano-manchegos saben que tienen una oportunidad única para conocer el parlamento regional. Y son pocos los que lo quieren desaprovechar. Pues me parece estupendo. Además, pensando que es lo que representa a todos los castellanos-manchegos, pues me parece estupendo. Y además, me impresiona mucho el poder estar sentado donde están aquellas personas que por circunstancias y por unas razones donde los hemos llevado con la ayuda de todos, defienden nuestros intereses y nuestro bienestar hasta el punto de donde se puede, claro. Porque hay dificultades siempre para resolver las cosas, me imagino. Bien, bien. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de momento? Las fotos. Me gustan. Muy bonito. Es la primera vez que yo he venido, pero me gustaba. El año pasado me quedé preparada para venir, pero no pude. Pero a mí ha parecido muy bien. Estupendo. ¿Sí? ¿Conocía usted las Cortes? No, no las conocía. Las conocía de verlas en la televisión. Bastante. No lo hemos visto nunca. Pues se siente una... no sé, extraña. ¿Qué le está pareciendo la visita? Muy bien. Me gusta. Me gusta. Venimos del museo y la verdad es que es una maravilla lo que hemos visto. Y esto me parece muy bonito también. Para algunos es la primera vez que pisan estas Cortes, pero la mayoría repite un año tras otro. ¿Sí? No, no. ¿En la tele? No. ¿Han venido por primera vez? Sí, sí, sí. Bueno, igual. Así como la vemos en la televisión tan a menudo, pues no nos parece así, pero bien, muy bien. Muy bien. Me encanta. Me gusta mucho. He venido otra vez. También participamos hablando un poquito. Y es muy interesante saber estas cosas y ver nuestras cosas, porque es de todos. Durante la visita se puede conocer la exposición fotográfica de los 30 años de la historia de las Cortes, visitar el despacho del presidente y hasta sentarse cómodamente en el salón de plenos. A ver, a ver, a ver, este es el escaño de la presidenta. Mira, ahora me estoy enterando de usted. ¿Y qué se siente ahí? Yo me a gusto. Me a gusto. Me a gusto. ¿Sería usted presidenta de Castilla-La Mancha? Pues sí, sería presidenta. Yo sí. Pues muy bien, aquí al reflejito, muy bien. ¿Sería usted diputada? Bueno, eso no. Yo sí. Eso no. ¿Se siente responsabilidad ahí? Pues sí, yo creo que sí. Es de sentirse responsabilidad para atendernos a todos los castellanos manchegos. El Parlamento quiere acercarse al ciudadano, así que, si tienen la oportunidad, no dejen de visitar el convento de San Gil y vivir esta experiencia única. Las puertas de las Cortes seguirán abiertas hasta mañana miércoles, en horario de mañana y tarde. Y si no tienen la posibilidad de acercarse hasta allí, pueden verlo en este programa que dedicamos a las Cortes. Después seguimos, después de publicidad. Hasta ahora. Pues un sitio muy importante, donde se deciden muchas cosas, para bien, para nuestra tierra. Y me gusta mucho. Oye, papá, pues mire usted. Yo creo que es un respeto, ¿no? Claro, o sea, un respeto a la nación. Para mí, concretamente, es igual que el gobierno de España. Pues bien, está bien, para la región está bien, y las leyes y todo eso, está bien, me gusta. A ver, creo que es exactamente lo mismo, además que más pequeñito. Porque donde se cuecen y se guisan los problemas, buenos o malos, de Castilla-La Mancha. Uy, no sabría explicarte. Cortes, para mí, pues es lo máximo que tiene Castilla-La Mancha, donde están todos aquellos que nos representan, a los castellanos manchegos. Y en los que me imagino que con su esfuerzo, pues tratan de mejorar nuestro bienestar día a día. Pues lo más grande que tiene Castilla-La Mancha. El año pasado se celebró el 30 aniversario de las Cortes y con este motivo se organizó una exposición que vamos a ver ahora, además, con un guía de excepción. ¡Excepción! Pilar, preséntanosle. Sí, pues estamos con el letrado mayor de las Cortes de Castilla-La Mancha, con Manuel Mirón. Muy buenas tardes, señor Manuel. Muy buenas tardes. Con él vamos a recorrer una parte de esta exposición, 30 años en imágenes, pero en primer lugar queremos saber en qué consiste su trabajo en esta institución regional. Bueno, yo soy el letrado mayor de las Cortes, que depende de los parlamentos, se denomina o letrado mayor o secretario general. Y tiene las dos funciones. Por una parte es el responsable máximo del asesoramiento jurídico de todos los órganos de la Cámara y por otra parte es el responsable de que esto funcione. Es el responsable, por ejemplo, del jefe de personal, el responsable de todo el tema de contrataciones, suministros, temas económicos, etcétera, etcétera. Es decir, lleva un poco el control administrativo del Parlamento y el asesoramiento jurídico. Y como habrán podido entender, pues es una de las personas que más saben de las Cortes y que más conoce lo que les vamos a mostrar a continuación, don Manuel, porque tenemos esta exposición fotográfica, 30 años en imágenes de las Cortes de Castilla-La Mancha. Acompáñenme por aquí, por favor. Este Pleno de Investidura de la Primera Legislatura, por ejemplo, no es aquí, no es en este antiguo convento de San Gil. No, esto es en San Pedro de Mártir. Entre otras cosas, en ese momento, en junio de 1983, el convento de San Gil estaba prácticamente en ruina. Es decir, aquí no existía posibilidad ninguna de hacerse ese pleno. Y entonces se utilizó el San Pedro de Mártir, que, bueno, adaptado, que tampoco estaba como está ahora, pero bueno, por lo menos se podía celebrar un pleno. Y fue un lugar donde ocasionalmente celebrar una sesión plenaria. Tampoco se podía desarrollar el trabajo del Parlamento. Era una cosa muy ocasional. Después hubo que buscar una ubicación. Entonces, la primera ubicación que tuvo, con un carácter ya más o menos fijo, fue el Castillo de San Servando. Tenemos, por ejemplo, esa. Estamos aquí, por ejemplo, en la Comisión de Presupuestos celebrada en San Servando. Fue la siguiente ubicación, ¿no? Sí, esta imagen es muy curiosa porque... ¿A quién vemos aquí? Bueno, pues, eso voy a decir. Esta es una comisión, una de ellas, en este caso la de Presupuestos. Y, como verán, se está celebrando en... Esto era el comedor de la residencia universitaria del Castillo de San Servando. Entonces, los pobres chavales que estaban en ese momento, pues, tuvimos que quitarles el comedor un tiempo para poder celebrar allí las reuniones. Entonces, una parte del comedor, cuando había comisiones, la convertíamos en comisiones, cuando no había comisiones, era todo para el salón de plenos. Y entonces, bueno, aquí estaba la presidencia de la comisión, la letrada, y estos eran los diputados del Grupo Popular, y aquí estaban los diputados del Grupo Socialista. No siempre las Cortes, ¿verdad? Han estado en este antiguo convento de San Gil, por ejemplo. Aquí también estamos viendo otro pleno en el Castillo de San Servando. Esta imagen ya sí que es a color un poco más moderna, pero, desde luego, también descontextualizada. Efectivamente, y el mismo lugar. Es decir, estamos en la misma sala. Estamos exactamente en la misma sala, lo único que, al ser en color, parece más moderno, pero es exactamente lo mismo. Si se fijan en esta anterior, es muy curioso porque la grabación, como vean, es totalmente antediluviana. Y, bueno, aquí no sale porque, a veces, el ujier que se encargaba, pues, para poder coger mejor la grabación del sonido, ponía el palo de una escoba con el micrófono al fondo para poderlo llevar a que cada diputado se le oyera mejor la grabación, porque si no era imposible. Es decir, contábamos con muy pocos medios, muy pocos medios. Y curiosidades que estamos viendo, que estamos conociendo gracias a esta exposición de 30 años en imágenes de las Cortes de Castilla-La Mancha. Seguimos avanzando. Vemos, por ejemplo, aquí la firma de un convenio del presidente de las Cortes. También es una foto que tiene unos cuantos años. Pues tiene unos cuantos años porque ese de ahí soy yo, o sea, fíjese si tiene años. Efectivamente, tiene muchos años el presidente Javier Diríza y los dos secretarios de la mesa, Mario Masilla y Ángel Fernández, los dos secretarios que estaban en ese momento en la mesa. Don Manuel, en la siguiente ya sí que estaríamos aquí, en este antiguo convento de San Gil. Esta foto ya sí que es en este lugar. Esta foto es al inicio de una legislatura, de la segunda legislatura, y está en la mesa de edad. Está el diputado más mayor y los dos más jóvenes en aquel momento. El más mayor era Javier Paulino, que era una persona entrañable, un médico de Ciudad Real. Y los dos más jóvenes también son conocidos por todo el mundo, porque ese joven de allí es Miguel Ángel Pérez Cabezas, el actual síndico de cuentas. Y este es Rafael Hernando, que creo que es secretario del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Así es que son los dos suficientemente conocidos. Pues curiosidades, como estamos diciendo, que estamos recorriendo en esta exposición fotográfica, gracias a las imágenes echamos la vista atrás. Creo que es una de las joyas de estas cortes, cuando vienen estas jornadas de puertas abiertas y visitan y conocen fotografías y recuerdan escenas, por ejemplo, fíjense porque un diputado fumando. Sí, bueno, pero eso era habitual, el fumar y bueno, y había quien hasta se llevaba el cafetito a las comisiones con una magdalena para untarlo, ¿no? Y fumar pues era normal, fumar era absolutamente normal, fumábamos todos, afortunadamente ya no solo no fumamos ahí, sino que tampoco fumamos fuera la mayoría, ¿no? Pero entonces era habitual fumar en el pleno, era un follón porque los treniceros, el agua, no sé qué, se caían las cosas, era complicado. Más incómodo, desde luego. Pues ya lo han visto, es una de las muchas cosas que pueden conocer, que pueden descubrir cuando se acerquen hasta este convento de San Gil a conocer las Cortes de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias a Letrado Mayor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, encantado de acompañarles. Muchísimas gracias, pues ya saben que si visitan las Cortes también pueden tener la oportunidad de recorrer esa interesante exposición. El presidente del gobierno, el del Congreso y hasta el futuro rey, Felipe VI, han pasado por las Cortes de Castilla-La Mancha. ¿Les apetece saber qué personajes ilustres han pasado por aquí? Pues se lo vamos a contar en el siguiente reportaje. Muchos son los personajes ilustres que han visitado el Parlamento de Castilla-La Mancha. Hace poco más de un mes se producía esta imagen. La del presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, era recibido a pie de calle por el propio presidente de las Cortes Regionales, Vicente Tirado. Como anfitrión, le presentó a los miembros de la mesa y junta de portavoces y le mostró todas las dependencias. Pero más allá de esa visita institucional, hay un conocimiento que tengo y muy profundo y muy continuado de cómo ha evolucionado la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. En el despacho firmaba el libro de honor. Y después, se intercambiaron regalos. Tirado le obsequió con una edición especial del Quijote y un abrecartas en forma de la espada tizona del Cid con damasquinado. Posada, mientras, le hacía entrega de una ilustración del Salón de Sesiones del Congreso de los Diputados con el juramento de los primeros diputados a Cortes en 1810. A ver, se vea nuestro cariño en nuestra orientación. Una vez ya en el Salón de Plenos, quiso saber cómo se siente un diputado regional. Allí llegó a mantener un encuentro mucho más informal intercambiando anécdotas y recuerdos. Eso sí, antes de marcharse de la ciudad y tras esta y otras reuniones institucionales en Toledo, no pudo dejar de visitar las exposiciones greco. Y yo estoy convencido que va a ser la gran exposición del 2014, por lo menos en España. Unas exposiciones que no tuvo la oportunidad de ver, hace dos años, la defensora del pueblo Soledad Becerril, quien sí que pisó entonces, en 2012, la casa de todos los castellanomanchegos. Y yo vengo en calidad de defensora de todos los castellanomanchegos. Y también dejó su rúbrica en estas Cortes Regionales. Unas Cortes que ha llegado a tener como espectador al propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Muy atento, siguió el debate del Estado de la Región, en septiembre del 2010. Y recorrió las instalaciones, saludando a todo el personal. Algo que también hizo el mismo príncipe de Asturias en 1998. Así de joven y sonriente, estuvo en el Salón de Plenos de Castilla-La Mancha, en la que fue su primera de muchas visitas oficiales a esta región. Don Felipe, con sus breves 16 años, recibió una calurosa acogida en las Cortes. Allí asistió a una reunión de trabajo de la Mesa de la Cámara, donde muy amablemente llegó a servir agua a sus miembros. Y aquí, en estas Cortes de Castilla-La Mancha, que ahora cumplen 31 años, dejó junto a otros muchos su afectuosa firma. Y desde que ayer se abrieron sus puertas, las Cortes han recibido a cientos de visitantes, aunque tenemos que destacar la visita de Jesús Fuentes Lázaro. Recorrió todas las instalaciones del Parlamento, aunque bien se las conoce, y es que, por si no lo saben, fue el primer presidente que tuvo esta institución. Entre todos los ciudadanos que se acercan a visitar estos días las Cortes, ha habido uno muy especial que ha recorrido las instalaciones, el primer presidente autonómico, Jesús Fuentes Lázaro. Acompañado por el primer portavoz del Grupo Popular en las Cortes y padre del actual portavoz, Francisco Cañizares, ambos han contado con un guía excepcional, el presidente Vicente Tirado. Es una parte muy importante de la historia de esta región. Y, por supuesto, también a un portavoz, que se da la singularidad de que su hijo ahora es portavoz también, pues para ver cómo las generaciones, afortunadamente, van dando paso. Un buen portavoz le ha dado paso también a otro portavoz. Y estamos disfrutando mucho con Jesús, viendo lo que es la historia real de esta comunidad. Yo creo que se había maltratado una parte de la historia de Castilla-La Mancha, que era la parte de la preautonomía. Y es que tan importante como cuando crece el trigo es la simiente. Y la simiente la pusieron personas como las que me acompañan. Han pasado 30 años desde su mandato y ahora, como antes, el objetivo del Parlamento Regional sigue siendo el mismo. Ha cambiado, ha cambiado para mejor. Ha cambiado muchísimo. Yo creo que esto ni lo soñábamos cuando empezamos. Es decir, que afortunadamente el futuro no se adivina, pero sí se intuye. Y entonces, bueno, pues intuimos que podía ser mejor, intuimos que podíamos cambiar drásticamente. Y yo creo que los frutos los estamos viendo ahora. En aquel entonces poníamos lo que teníamos cada uno, porque era una innovación, como decía el primer presidente, nosotros no teníamos derechos históricos, ni fueros, ni compilaciones, pero sí teníamos la necesidad de apuntarnos al desarrollo, al progreso, y las Cortes han contribuido con su actividad legislativa a que esto hoy sea una realidad y un futuro esperanzado. Pues muy facilito, porque conociendo la historia somos capaces de construir el futuro de manera mejor. Pues que vean quiénes son sus representantes, que les escuchen, que hablen con ellos, que les planteen incluso a nivel de pasillos, los salones, aquellas cuestiones que más les preocupan, que vean cómo se desarrolla la actividad en las Cortes, porque son sus Cortes. Mucha historia encerrada entre las paredes del antiguo convento de San Gil. Anímense, porque está esperando recibir su visita. Mariano Calvo es el técnico superior de las Cortes y seguro que se conoce al dedillo, Pilar, todo lo que estamos tratando hoy. Por cierto, que se está animando muchísimo la gente a visitar ese salón de plenos, como estamos viendo. Y tanto que sí, está el salón de plenos repleto, como están viendo, de ciudadanos que se han querido acercar, los diputados que les acompañan, les guían en su visita, para que no se pierdan ni un solo detalle. Incluso, como estamos viendo, se fotografían también con estos ciudadanos en la tribuna de oradores en la que nosotros nos encontramos. Estamos con Mariano Calvo, es el técnico superior de las Cortes de Castilla-La Mancha. Don Mariano, buenas tardes. Muy buenas tardes. Una de las personas también que mejor conoce este Parlamento regional. Este sitio concretamente, este salón de plenos, que están visitando ahora mismo los castellanos manchegos, ¿a qué correspondería, a qué zona de ese antiguo convento de San Gil es la que nos acoge? Bueno, concretamente es la capilla mayor del monasterio, es decir, es la nave de la antigua iglesia conventual de San Gil, que es un convento del siglo XVII, se construye en 1614, que pasa por innumerables usos, porque empieza siendo convento durante 222 años, pero luego, durante otros 115, fue cárcel, posteriormente fue cuartel de la Guardia Civil, incluso termina siendo, antes de convertirse en sede parlamentaria, en Parque Municipal de Bomberos. De manera que es una edición... El último uso ha sido ese Parque Municipal de Bomberos. Sí, efectivamente, y justamente en este actual salón de sesiones plenarias era donde se guardaban los dos camiones cisterna de los bomberos, es decir, era el garaje, ni más ni menos, que de los bomberos toledanos. De garaje al salón de plenos de las Cortes de Castilla-La Mancha es lo que más sorprende a todos los vecinos que lo visitan, desde luego por su arquitectura, porque se adivina perfectamente que aquí podía haberse alojado una iglesia, ¿no? Efectivamente, tiene todas las trazas, porque la restauración que se ha hecho ha sido muy fiel con las trazas originales del edificio, de manera que ahora podemos estar seguros de que estamos viendo la nave de esta antigua iglesia, tal y como fue construida en 1614. Es, además, un estilo que armoniza muy bien con el gusto moderno, porque es un estilo herreriano casi minimalista, de manera que no hay, digamos, una arquitectura barroca que pueda distraer un poco la atención de lo que aquí trabajan, ¿no? Así que yo creo que se ajusta muy bien este espacio a la función para la que se dedica. El lugar, desde luego, en el que está ubicado, junto a la cornisa de Toledo, con unas vistas al tajo que veremos más tarde a través de la cafetería, merece también y mucho la pena, ¿no? Muchísimo, porque hay que darse cuenta de que estamos en una zona privilegiada del casco histórico, estamos justamente en la orilla del río, en la zona donde Garcilaso, por ejemplo, reconstruye mitológicamente la égloga tercera, donde él cuenta que hay cuatro ninfas que se bañan en el río. En fin, pues eso se puede prácticamente así, entre comillas, ver desde las ventanas de este Parlamento. Pues yo lo repito, si lo quieren ver, tienen esta tarde y tienen también la jornada de mañana de Puertas Abiertas aquí en las Cortes de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias, don Mariano. Encantado, gracias a ti. Bueno, pues ya han visto que está cada vez ese salón de plenos más animado. Luego volvemos a ver qué ocurre en esas dependencias de las Cortes Regionales. El antiguo convento de San Gil es el edificio que actualmente alberga esa sede de las Cortes Autonómicas, data del siglo XVII, y ha tenido varios usos hasta acoger la actividad parlamentaria. Vamos a descubrirlo. Vigilante del río Tajo, desde una de las zonas más altas de la ciudad imperial, la historia del convento de San Gil comienza en 1614. Los franciscanos descalzos habían llegado a Toledo a mediados del XVI y conseguido 16.000 ducados para la construcción de este edificio. Durante dos siglos, este convento albergó a unos 30 frailes, cuyo medio de vida era la predicación, y a quienes se les dio el apelativo de Gilitos bajo la advocación de San Gil. Cárcel provincial desde 1836, cuartel de la Guardia Civil después y parque municipal de bomberos hasta 1985. Es el 31 de mayo de 1986, cuando el convento de San Gil es inaugurado como sede del Parlamento Autonómico. Un edificio con dos espacios claramente diferenciados, el conventual que se articula en torno a un patio que hacía las veces de claustro, y la antigua iglesia situada en la fachada este que ahora acoge el salón plenario. Como cualquier convento del siglo XVII, destaca por sus volúmenes sencillos y sobrios y por sus muros de ladrillo y mampostería. Su entrada principal, de estilo clásico, todavía utiliza elementos de la antigua puerta como este escudo de la región tallado en piedra. Su restauración y adaptación para sede parlamentaria se llevó a cabo por el arquitecto Fernando Chueca. Desde entonces, las celdas monacales sirven de dependencias a los grupos políticos. En la antigua nave de la iglesia se alza un moderno salón de plenos respetando elementos del antiguo templo. Los 49 escaños se han incorporado magistralmente a la planta de la desaparecida iglesia bajo una bóveda de cañón. Tanto la mesa de la Cámara como la tribuna de oradores se sitúan en el antiguo crucero. La tribuna pública se ubica a manera de coro alto sobre el vestíbulo y a ambos lados de la puerta principal los palcos reservados a los medios de comunicación. En definitiva, un edificio con 400 años de historia que continúa más vivo que nunca. 5 y 43, seguimos viendo ahora la entrevista que nuestra compañera Pilar Labrador realizaba al presidente de las Cortes, Vicente Tirado. Para usted como presidente, que sabemos que recorre toda la comunidad autónoma todos los días de la semana, recibirlos aquí en su lugar de trabajo donde se centra la actividad, supongo que será una alegría y aparte le llenará de energía para seguir trabajando. Totalmente. Yo siempre digo que los que nos dedicamos a la vida pública no somos autoridad. Antes que autoridad somos servidores públicos y como servidor público pues realmente yo creo que no hay mayor honor que recibir a los castellanomanchegos aquí en la casa de todos y hacerlo con las manos abiertas y la verdad es que te encuentras gente sana, gente buena, gente que tiene inquietudes, sobre todo viene mucha gente de pueblos del resto, también de las ciudades, pero la gente de los pueblos que se quiere interesar por su parlamento. Para mí es un honor cuando ya les pasas, por ejemplo, a tu despacho o les llevas a otras comisiones o los trabajadores de la casa les explican la historia de este edificio que curiosamente ahora lo vemos como parlamento pero ha tenido otras funciones. Se ve en estas bóvedas, en esta sala además lo podemos apreciar. Sí, sí, pero también ha sido parque de bomberos. Es que eso la gente no lo sabe pero fue un convento. Originalmente hemos visto una exposición que a la gente le está encantando también de la historia de esta comunidad. Yo creo que son unos días para la ilusión, para la convivencia y sobre todo para reivindicar a Castilla-La Mancha como una de las comunidades más prósperas y de más desarrollo de toda España. Yo creo que somos el corazón de España los castellanomanchegos y tenemos que presumir de eso. Y además yo siempre digo de una característica que tenemos los castellanomanchegos y es que cuanto más canteanomanchegos nos sentimos más españoles a la vez nos sentimos. Y eso es algo que lo llevamos a gala a todos los castellanomanchegos y por eso yo creo que es un momento de ensalzar los valores de Castilla-La Mancha y decirlo que en el mejor sitio donde se pueden ensalzar es en la casa de todos los castellanomanchegos. Cientos de visitas la que reciben estos días las Cortes de Castilla-La Mancha lo van a poder ver las personas que se acerquen en esa exposición de los 30 años del Parlamento una de las visitas más ilustres y hoy hay que hacer referencia a presidente fue la del príncipe y futuro inmediato y a rey de España. Tenemos allí la fotografía. Sí, curiosamente en la exposición hemos visto algo muy característico es que los dos presidentes de los dos grandes partidos tanto Rubalcaba estuvo en las Cortes lo está en la exposición como el presidente Rajoy que también pero ahora que estamos hablando del que va a ser el futuro rey de todos los españoles creo que don Felipe estuviese aquí en estas Cortes pues ennoblece también más este Parlamento y yo me van a permitir estas palabras esta pregunta que me ha hecho para transmitirle la lealtad de todo el Parlamento de Castilla-La Mancha el apoyo y esa lealtad al nuevo rey y darle las gracias también por el amor profundo que ha tenido su padre por España y que sé que tiene el que va a ser el nuevo rey de los españoles don Felipe y realmente decirle que todos los castellanomanchegos sabemos que tenemos al rey más preparado porque don Felipe yo creo que nunca alguien ha estado más preparado para ser rey que don Felipe darle las gracias y saber que tenemos ilusión esperanza que estamos en buenas manos y que sobre todo se ha dado una normalidad y una estabilidad en lo que tienen que ser los cambios en las instituciones y se está haciendo con esa tranquilidad y esa normalidad y sobre todo con ilusión hay mucha ilusión del nuevo tiempo que comienza y la ilusión de estar también en buenas manos y por lo tanto la lealtad y todo el apoyo de todos los castellanomanchegos al nuevo rey a don Felipe Así lo esperamos Presidente orgullosos de ser castellanomanchegos acabamos de vivir el día de la región tenemos las jornadas de puertas abiertas de las Cortes nos queda toda esta tarde pero nos queda también mañana anime a los castellanomanchegos a que vengan aquí y una vez más se sientan orgullosos de su identidad que eso desde luego no tiene precio y merece mucho la pena pues yo animo a que vengan todos y cada uno de los castellanomanchegos a conocer las Cortes de Castilla-La Mancha a ver todas las estancias de estas Cortes su funcionamiento y sobre todo lo que me decía usted a seguir siendo referente de orgullo los castellanomanchegos por gente noble por gente trabajadora por gente buena porque los castellanomanchegos son buena gente y por lo tanto tenemos que reivindicar como decía yo ese orgullo de ser castellanomanchegos y ese orgullo también de ser españoles gracias presidente nos quedamos por aquí recorriendo las Cortes muchísimas gracias a ustedes y que disfruten también de esta visita gracias nos quedamos dando un paseo que nos queda mucho por ver aún de las Cortes de Castilla-La Mancha lleva toda una vida trabajando en el Parlamento autonómico les hablamos de el UGIR más veterano de las Cortes y que se encarga de vigilar y custodiar el edificio también atiende a los diputados y por supuesto a los visitantes se lo presentamos don Antonio Leal muy buenas hola buenos días que tal UGIR Mayor UGIR Mayor en las Cortes de Castilla-La Mancha si señor en que consiste su trabajo pues según el reglamento del personal es transporte de ser documento y atención a los diputados así como la vigilancia que usted da del edificio a nivel interior ¿cuánto años lleva ejerciendo? pues ya 30 años algo más de 30 años la ejerciendo aquí de UGIR ¿le parece si damos un paseo por su recuerdo y su trabajo? bueno pues sí vamos para adentro vale buenas vamos para adentro bueno Antonio estamos en el espacio del UGIR del UGIR aquí pasamos la mayor parte del tiempo en las sesiones plenarias en las comisiones puesto que aquí está el control de grabación y realización de los plenos y se controlan así las sesiones 30 años ya de profesión en las Cortes ¿cómo llega? pues casi por casualidad prácticamente cogieron gente del paro tuvimos esa suerte se puede decir y luego ya pues se sacaron plazas a concurso en las cuales aprobamos de trias ¿no empezó en este edificio? no, no en este edificio no, las Cortes en sí empezaron en uno de los salones grandes del Palacio de Fuensalida más tarde y como fue creciendo en personal se trasladaron al Castillo de San Servando ocupando toda la planta baja del edificio bueno Antonio ¿a quién nos presentas? bueno mira aquí os presento a dos de los compañeros UGIRES José Luis que también es de Albacete la Policía de Albacete y Antonio José que aquí es de Toledo pues yo llevo ya 15 años en la institución y Antonio yo llevo desde 2006 ¿qué recuerdos tenéis en estos años? bueno pues la verdad es que recuerdos buenos todos han sido buenos yo cuando llegué pues el primero que conocí fue Antonio entonces como siempre digo lo mismo cuando salimos de Albacete buscamos a alguien de Albacete y nada pues se portó bastante bien conmigo me ayudó bastante en los principios que siempre son difíciles y bueno pues estoy muy agradecido el salón más importante bueno pues sí este es el salón más importante yo creo y más conocido a nivel regional el salón de sesiones de las cortes de Castilla-La Mancha como podrán ver pues ahí se sienta la mesa de las cortes y aquí la tribuna de oradores donde se paran las intervenciones de los diputados vemos que no te atreves a subir no, no, no eso queda para su señoría impone mucho subir a la tribuna de oradores ¿cuántos diputados han pasado por ahí? ocho legislaturas las que tenemos ya en las cortes de Castilla-La Mancha han pasado ya muchos diputados regionales por esta salón de sesiones ¿cuánto puede durar un pleno? bueno plenos pues vienen durando tres, cuatro horas depende de los temas que incluyan en los plenos los más largos son los plenos de presupuestos que suelen durar dos días y el estado de la región es más o menos igual son los plenos así más importantes y más largos en las cortes ¿dónde estamos? pues mira aquí estamos como si dijéramos el salón de los pasos perdidos cuando hacen a lo mejor un receso de la mesa de las cortes para algún tema llegar a un acuerdo o acordar durante el pleno se reúnen aquí en un momento los diputados en la mesa de las cortes o sea que aquí se han decidido muchos temas muchos temas así concretos y rápidos en la labor del día a día del pleno bueno Antonio muchísimas gracias por atendernos pues nada y a ustedes por visitarnos en estos días por 30 años más como mujer eso por lo menos como 30 años más como mujer aquí estamos para lo que necesiten en estos días y en los sucesivos gracias gracias continuamos después de una breve pausa no se vayan muy lejos que seguimos hasta ahora no se vayan 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 si que todos y cada uno de cuantos nos incorporamos a estas cortes aportaremos nuestra voluntad mejor para servirnos. Seis y un minuto. Son muchas las personas que han aprovechado estas jornadas de Puertas Abiertas para conocer las Cortes. Yo supongo que a la mayoría les está agradando la visita y en especial a la señora que acompaña a Pilar. Pilar, cuéntanos quién es. Pues Irene es una señora, se llama Salu, Salu. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos años tiene usted? 81. 81 años. Atención, porque estaba viendo la televisión de Castilla-La Mancha, estaba viendo este programa, Anchas Castilla-La Mancha, ¿y qué ha decidido usted? Pues arreglarme y venir corriendo. Le estaban gustando las Cortes, ¿no? Sí, como me gustan, pues he hecho arreglarme y digo, me voy corriendo a verlas, que no me quedo sin verlo. ¿Conocía usted el edificio? Sí. ¿Qué es lo que más le gusta de este antiguo convento? A mí me gusta cualquier cosa, todo, todo es familiar y todo es agradable. ¿Conocía usted esta exposición de fotos que estamos viendo? Por ejemplo, ¿había visto usted aquí al príncipe don Felipe que visitó las Cortes? Pues no, a lo mejor, pero no, no, 98 fue, no, no. ¿Qué le parece el futuro rey de España? Muy bien. Tengo una hija, bueno, me callo. Bueno, que va a seguir viendo, ¿no? Va a seguir viendo usted las Cortes, va a entrar ahora al Pleno, ¿no? Sí, sí. A conocer también los escaños. Sí, sí. Bueno, pues le dejamos que siga disfrutando de la visita. Muchísimas gracias, Alu. Vale. Gracias por acompañarnos. Gracias, nosotros seguimos visitando esta exposición de fotos porque hay mucha más gente que ha conocido el Salón de Plenos y que luego se ha acercado a ver las fotografías. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama? Antonia. Antonia, ¿ha venido usted a conocer las Cortes de Castilla y la Mancha? Sí, ya las conocí, ya hemos venido otros años. ¿De dónde vienen? De aquí, bueno, venimos de Toledo, pero venimos con un grupo de la Asociación de Mujeres del Medio Rural de Toledo, Teresa Panza, Anfar, y venimos de algunos pueblos, vienen de Balmojado, de Casarubios, de Hormigos, de aquí de Toledo, de algunos pueblos. ¿Y qué es lo que más les está gustando? Hombre, en general, el edificio, la situación, conocer a través de las fotos lo que fueron las distintas legislaturas, conversar un poco con la gente conocida, o con... Con los diputados, ¿verdad? Con los diputados. Sí, además también hay una diputada que es de Balmojado y que ha estado acompañando a las compañeras que venían del pueblo. Bueno, pues vamos a seguir. Muchas gracias, María Antonia. Seguimos conociendo... Hola, buenas tardes. ¿De dónde vienen ustedes? De Casarubios del Monte. De Casarubios del Monte. ¿Conocían las Cortes de Castilla-La Mancha? Sí, ya las conocíamos y como nos gustó mucho, hemos vuelto otra vez. ¿Han visto, por ejemplo, la exposición de fotos que nos acompaña? Sí, tenemos por aquí momentos memorables de estos 30 años de las Cortes de Castilla-La Mancha, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que más les está llamando la atención? Pues a donde hemos estado primero en el salón de actos, es el salón de actos ese. El salón de plenos donde están los diputados, ¿verdad? Sí, nos ha gustado mucho y hemos disfrutado luego con las... recordando, claro, el paso de los años. Muy bien. Bueno, pues ya ven que la gente sigue acercándose porque hasta las 7 de la tarde sigue abierto este antiguo convento de San Gil, las Cortes de Castilla-La Mancha, para que los ciudadanos se sigan acercando y puedan conocer de cerca su Parlamento regional. Claro que sí, porque son las 6 y 4 minutos, todavía hasta las 7 tienen mucho tiempo para poder acercarse y si les viene mejor, todavía pueden hacerlo en la jornada de mañana miércoles. Bueno, una de las dependencias más frecuentadas de las Cortes es la cafetería, un lugar de distensión y en el que nos han dicho Juan P que se come muy, pero que muy bien. Las Cortes vuelven a abrir sus puertas al público. Muy buenos días. A ver si van a hacer el maldito. ¡Yo! Los castellano-manchegos saben que tienen una oportunidad única para conocer el Parlamento regional y son pocos los que... Bueno, luego intentamos retomar esa conexión con nuestro compañero Juan Pedro Palomo que se encuentra en la cafetería de las Cortes. Ahora vamos a retomar esa conexión con nuestra compañera Pilar que sigue recogiendo testimonios, valoraciones de todo el que se acerca hasta el Parlamento Autonómico en esta jornada de Puertas Abiertas. Pilar, ¿quién te acompaña ahora? Dinos. Pues seguimos recorriendo esta exposición de fotos. Estamos en otra sala. Aquí son fotos quizás más recientes, fotografías de estos últimos 30 años como saben de la historia de Castilla-La Mancha que está visitando, siguen visitando las mujeres. Hola, buenas tardes. A ver, ¿quién me saluda? ¿Quién me saluda por aquí? Buenas. ¿Dónde vienen ustedes? De Balmojado. De Balmojado. ¿Conocían las Cortes de Castilla-La Mancha? No, es la primera vez que venimos. ¿Y qué les parece? Pues muy interesantes porque hay cositas que no teníamos ni idea. Como por ejemplo, ¿qué es lo que les ha sorprendido? Pues en el sitio donde se sienta la Cospedal, donde se sienta Carolina, que es una diputada que tenemos... Que también les acompaña, ¿verdad? Grupo Este Balmojado, también ven por aquí, Carolina. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué estás haciendo de guía con este grupo, además, que son paisanas? Claro que sí, han venido de Balmojado y de Casa Rubios, de una asociación, y aquí nos están acompañando durante toda la tarde para conocer qué se hace aquí en las Cortes de Castilla-La Mancha. ¿Qué es lo que más le preguntan a una diputada, a sus paisanos? ¿Por qué es por lo que más a lo mejor curiosean los vecinos? ¿Dónde se sienta Cospedal? Nada más entrar, ¿cuál es el asiento de Cospedal y qué hace una diputada en las Cortes? Y nada, se lo explicamos y la gente se va súper contenta. Están viendo también las fotografías que estamos nosotros también viendo en nuestra casa estos 30 años de historia que tiene nuestro Parlamento, que es lo que les sorprende. ¿Han visto cómo va cambiando la historia? Sí, mucho. Sobre todo viendo las fotografías te das cuenta de cómo ha cambiado todo. Fotografías que ves antiguas de blanco y negro y luego, mira, estábamos viendo a la alcaldesa de Albacete. Aquí. Ah, mira, la tenemos aquí, es verdad. ¿Y cómo ha cambiado todo? Muy bien. ¿Cómo va evolucionando, no? Todo. Bueno, pues les dejamos que sigan recorriendo esta exposición, estos 30 años en imágenes, estas fotografías que lo están recorriendo con su paisana, con la diputada. Y nosotros nos quedamos, vamos a seguir viendo, que vienen más grupos también a conocer las Cortes. Una exposición que recoge nada más y nada menos que la historia de los 30 años de las Cortes. Ya va a cumplir 31. Esther y Olaya, Olaya y Esther, ambas trabajan en las Cortes como ujieres, conquistan a los diputados y también a los visitantes con su buen hacer y sobre todo por su simpatía. Simpatía que queremos compartir con todos ustedes. Se las presentamos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Yo soy Esther. Y yo soy Olaya. Y somos la ordenanza de las Cortes. Y somos la ordenanza de las Cortes. Nuestro trabajo es hacer lo que los compañeros nos manden. Vamos a los despachos, cogemos los teléfonos. Empachos y papeles. Hacemos las correspondencias, una vez vamos a los correos. Preparar el pleno. No es todo un poco. Cuatro puntos. Pues ponemos nueve caramidos. Vale. ¿Tú cómo recuerdas tu primer día aquí? Por primer día a mí me ha gustado. Porque mi primer trabajo es este. Nos duro bien, nos tratamos bien todos. Tengo una compañera oponésima. Me pongo más sentimental si me pongo así. Lo mejor. Por casi todo. Y la oso trabaja con ella. Le doy las gracias a todos los que... Todos los retores y toda la gente que me ha apoyado. ¿Qué vamos a hacer tú en el fin de semana? Pues aquí. ¿Cadilla? ¿Ya? ¿Ya está? Para el diputado nos llevamos muy todos. Y con el presidente también. Porque nos recibimos muy bien. Es por eso. Porque hacemos un trabajo perfecto. Ni quejamos de nada. Y algunas veces hay alguna ceremonia, y algunas veces hay algún cumpleaños, lo que sea. Es que nos gusta estar con ellos. El trabajo de los diputados, ¿cómo lo definiríais vosotras? Ellos hablan, dicen lo que piensan de cuando hay un pleno. Lo que hacen es hablar de las opiniones y esas cosas. Y un día hacer la comisión y el otro día el pleno. Cuando uno se puede hablar, ellos también discuten. Y ellos no se ponen de acuerdo. Y los diputados hacen otra forma de hacer las cosas. Ya tienen un poco de conflicto. Un empleo y discapacidad. Porque creo que es fundamental que entre todos trabajemos permanentemente haciendo acciones concretas. Los diputados, por ejemplo, Laya y yo, damos que prueba lo demás para que pueda otra gente trabajar en la escuela también. Creo que ser y las viviendas tucheladas me gustaría que tenga un propio trabajo como nosotras. Que vamos a tener mucha suerte. En el ascensor, que nos quedamos a ir hasta escala una vez. ¿Las dos? Las dos, y Laya y yo. ¿Os veis aquí por mucho tiempo más? Aquí estamos muy a gusto y vamos a dar mucho tiempo. Yo, para tener un trabajo este, te puedo llegar al final. y nos ha tratado muy bien todos y aparte me ha gustado estar con ellos siempre. ¡A fin del mundo! Encantadora, ¿sá que sí? Bueno, nos hemos propuesto visitar todos, pero absolutamente todos, los rincones de las Cortes. Así que nuestra compañera Pilar se ha ido a un lugar en el que podemos informarnos sobre el derecho y la historia de España, por supuesto, sobre la historia de Castilla-La Mancha también. Pilar, ¿dónde te encuentras? Sí, ahora nos hemos venido hasta la cafetería de las Cortes, que es un sitio muy emblemático y muy concurrido en el día a día en este edificio tan emblemático de la ciudad de Toledo y para Castilla-La Mancha. Aquí vemos que tenemos la barra por donde pasan todo tipo de personas día a día y es que, además, tiene una fama buenísima porque se dice que aquí todo lo que se sirve está riquísimo. Vamos a ver si nos pueden atender muy buenas, señora. Buenas, muy buenas. ¿Cómo se llama? Inmaculada. Decía yo ahora mismo que tienen una buena fama excepcional los platos que aquí se cocina. Se supone que sí, viene mucha gente, sí. Por ejemplo, para desayunar, ¿qué es lo que más se pide? Bueno, lo habitual, el café con leche con la tostada de tomate o tostada de aceite, eso es lo más normal. ¿Y cuántos desayunos pueden salir al día? Uy, al día normalmente poquitos porque aquí está, bueno, es un sitio cerrado y son los funcionarios, un poco. solo pueden venir funcionarios a desayunar. gente de fuera pero identificándose, entonces es más engorroso pasar. Pero tiene muy buena fama, ¿eh? La cafetería y la cocina de aquí de las Cortes. La prensa, sí, que desayunar, claro. Porque la prensa pasa muchísimos compañeros al cabo del día. pasa mucho, hay rueda de prensa y demás, entonces sí, los plenos, ahí está todo el día la prensa aquí con nosotros, entonces bueno, pues le dan buena prensa, vamos. Nunca mejor dicho. ¿En qué consiste un menú para diputados? Pues un menú de diputados en día de pleno son tres primeros a elegir, tres segundos y tres postres. Bien, ¿no? ¿Y a un precio módico? 11 euros, como está ahora mismo en el mercado, 11 euros. ¿Y ese menú se puede basar en dieta mediterránea? Sí, total, o sea, sí, total. No procuramos que sea dieta mediterránea. Ajá. Un cletito, algo de cuchara. Efectivamente, por ejemplo, próximo seguramente habrá salmorejo, cosas típicas de aquí, o sea, que bien. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, desde luego tomen nota porque ya saben, identificando se pueden venir aquí. Nosotros vamos a seguir por aquí porque ya ven que tienen un salón que además tienen una vista excepcionales a la ciudad de Toledo y es que encontramos personas que vienen a visitar las cortes. Muy buenas. Hola, buenos días. Le veo a todo el mundo, por favor. ¿Qué hace por aquí? Pues mire, aquí hemos venido precisamente con una visita a Toledo, aquí conmigo, que es el alcalde de Río Parc, y hemos venido pues a visitarlo, lo que podamos ver. ¿Qué le parece la cafetería? Pues, vamos, me parece muy bien. Yo es que todo sitio que sea recogido para la gente y me parece bien. Mucha luz, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Todo muy bueno. Claro que sí. ¿Tiene una buena fama? Pues sí, creo que sí. Además, yo ya me pasé por Toledo hace unos días y lo pasé muy bien también. Bueno, pues muchísimas gracias, sigan disfrutando de la visita y ya lo ven cómo es la cafetería de aquí, de las Cortes en Toledo. Bueno, ese era nuestro compañero Juan Pérez de la cafetería de las Cortes donde como han visto se come muy pero que muy bien y ahora sí, Pilar, se encuentra en un lugar como les hemos dicho antes escondido pero imprescindible en el Parlamento Autonómico. Pilar, dinos dónde estás. Nos hemos colado en la Biblioteca de las Cortes de Castilla-La Mancha, es uno de los lugares más importantes pero también más escondidos de este edificio. Nos acompaña Belén Roldán que es la directora de Gestión Documental del Parlamento Regional. Belén, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Dónde está esta sala tan importante la que nos encontramos? Pues esta sala está en la primera planta del edificio de las Cortes y es la antigua cripta del convento y está situada justo debajo del salón de sesiones de las Cortes. ¿Y qué es lo que se recoge aquí? Estamos viendo muchos libros como una biblioteca que evidentemente se guardan libros pero ¿cómo podemos resumir la cantidad de ejemplares que hay? Bueno, pues es una biblioteca pequeñita es una biblioteca que está especializada en derecho público principalmente principalmente constitucional en las áreas de derecho parlamentario y electoral. No tenemos muchos volúmenes unos 13.000 títulos pero ya te digo que es que está bastante especializada. ¿Y vuestro trabajo como documentalistas aquí en las Cortes en qué consisten? Supongo que asistir un poco al trabajo de los diputados. Sí, bueno nosotros intentamos ayudar y prestar apoyo al trabajo de la Cámara en su actividad y en sus funciones accediendo a recursos bibliográficos y documentales para facilitar la información que sea necesaria. Pues entre los 13.000 volúmenes que nos dice Belén que encontramos en esta biblioteca de las Cortes de Castilla y la Mancha tenemos uno muy especial que es el que están viendo ustedes ahora mismo en sus pantallas que es este libro tan grande este libro gigante que tenemos aquí presidiendo la mesa Belén. Bueno, esta es una edición única y limitada de la Constitución Española de 1978 y efectivamente tiene unas dimensiones bastante grandes mide 55 centímetros de alto 40 de ancho y tiene un grosor de unos 7 centímetros pesa un poquito más de 10 kilos o sea que es un volumen considerado. Pero se mueve poco cada cuatro años. Sí, bueno se mueve en las sesiones solemnes en el acto de constitución de las Cortes y es donde prestan el juramento o la promesa los diputados que acceden a su condición. Estamos viendo precisamente conforme a la fórmula la constitución y el estatuto de autonomía y ejercer el cargo de diputado lealmente en defensa de los intereses de Castilla y la Mancha podría ser diputada ya, ¿no? Sí, bueno tendría que haber jurado con la mano derecha, ¿no? Sí, claro, claro así es como se hace. Bueno, es una edición que está realizada en un papel especial marcado al agua con una leyenda que pone Constitución Española en 1978 tiene 41 grabados de artistas entre los que podemos destacar Joan Miró Antonio Saura Antonio Zarco un libro único quizá como decimos si no el más importante uno de los más importantes de los que componen esta biblioteca Sí, efectivamente es la joya de la biblioteca de las Cortes Pues con la joya de la biblioteca de las Cortes y estos 13.000 volúmenes de libros estos 13.000 libros que tenemos aquí con Belén muchísimas gracias por aquí nos quedamos Muy próximo a las Cortes encontramos un restaurante maravilloso y que seguro hace las delicias de todo el que quiera comer en él y si no miren qué pinta tiene eso Juanpe, ¿qué tal? Sí Irene fíjate qué pinta tiene este primer plato de este menú liviano que han preparado nuestros amigos del Marusiñas aquí en Toledo estamos muy cerca de las Cortes y aquí suelen venir diputados para tomar este tipo de menú muy buena Jorge Hola, buenos días Cuéntanos ¿en qué consiste este menú? Bueno, todos los días todas las semanas preparamos un menú del día rápido, ligero y bueno, esta semana uno de los platos de las propuestas es un rulo de salmón ahumado con patata lioli y un toque ligero de mostaza También lleva lechuga Sí, lleva un poco de lechuga alineada pues para aligrarle un poco más el salmón Ahí tenemos el primero que desde luego en esas largas sesiones de las Cortes donde se discuten tantos temas y donde se aprueban tantas leyes pues viene muy bien ¿no? Sí, claro, sí suele ser un menú ligero para que bueno, a ver, coman rápido y luego tienen que volver a las Cortes Vamos ya porque tenemos un segundo ¿cómo se llama? El segundo es un lomo de bacalao que va pasado por harina una harina especial para freír va frito y luego va con un poco de espinaca un poco de pionones un poco de panceta y un poco de cebolla calamizada Vamos viendo el primer paso porque lo primero es digamos usar la harina Por una harina especial de fritura de pescado entonces bueno lo pasamos por la harina Tomen papel y boli es un plato sencillo por ejemplo para todo el mundo que nos esté viendo desde casa y le guste este plato ¿dónde puede adquirir esa harina? Bueno, en cualquier supermercado tienda especializada o no hay corte inglés en muchos sitios Aceite de la tierra Aceite de oliva virgen Aceite de oliva virgen y bueno bien a 180-200 grados para que no se quede blanda la harina y ahora simplemente es un golpe de fritura fuerte y ya lo sacamos a la bandeja aproximadamente para que todo el mundo lo sepa pues unos minutos Sí, un par de minutos así y si acaso luego se da un golpe de horno Pues ya estaría prácticamente ahí lo ven como en el aceite de la tierra se va haciendo ese lomo de bacalao Sí luego lo sacamos ya ¿Gusta mucho, no? el bacalao Sí, el bacalao aquí en la zona centro suele gustar mucho que sea de calidad entonces bueno lo sacamos Importante el papel Importante el papel para secar el aceite que no quede resiento Claro Entonces bueno si quiere lo vamos a ir emplatando Vamos a ir emplatando es una crema de espinaca todo caliente ¿Lleva nata? No ya va simplemente va bien escurrido y lleva un poquito de mantequilla un poquito de sal un poquito de pimienta y alguna especia Ahí va un poquito pintamos ese plato Tampoco vale demasiada cantidad Luego ponemos un poquito de cebolla caramelizada Que previamente ya hemos frito Sí, lo hemos tenido a fuego muy pochado a fuego muy bajo durante una hora y media más o menos Qué bien huele Sí Ahí lo ven y ahora atención porque tenemos la panceta Un poquito de panceta un poquito de cerdo que le queda muy bien el bacalao Marí da bien el bacalao con la panceta Lo pueden probar que queda bien La presentación fundamental Sí, hombre aunque sea un menú del día y sea se lo coman rápido es importante que tenga buena presencia y buen sabor Ya tenemos esa crema de espinaca la panceta la cebolla caramelizada Menuncitos tostados Ajá ¿Y lo más importante? Ya el bacalao lo principal se pone encima de la cebolla Ahí tenemos nuestro segundo plato de este menú liviano que toman los diputados aquí en el Marusiña Un poquito de aceite de oliva virgen Y voilà Ahí está Y un poquito de oliva Y bueno este sería una de las propuestas de segundo plato Maravilloso ¿Postre? El postre son unos canutillos de manzana envueltos en una pasta filo Envueltos en una pasta filo Aquí lo tenemos Es que quede crujiente bien crujiente Y bueno va sobre una crema de alba y coque sobre una mermelada de alba y coque Que la tenemos aquí La tenemos aquí Esto sí es que ha sido mejor Esta es que ha sido mejor En este caso Ahí vemos Un coque, melocotón Ajá Simplemente ponemos una cajita Pintamos ese plato Pintamos el plato Y ya ponemos aquí los canutillos Importante que vaya bien caliente porque queda bastante mejor Y la presentación fundamental Sí Y ahora va una bola de helado Una bola de helado Bueno En este caso lo ponemos de discofí de café Que queda bien Estupendo este menú Muy bien Liviano Ahí estamos Muchísimas gracias Jorge Recordamos la dirección del Marusiñas Sí Es Paso de San Cristóbal Paso de San Cristóbal Muy cerquita de las Cortes Al lado Gracias Y lo que también está muy cerquita de las Cortes a tan solo unos minutos a pie es el Museo del Greco Este año en el que conmemoramos el cuarto centenario de la muerte del pintor no pierda la oportunidad de pasarse por aquí A menos de 500 metros del convento de San Gil a tan solo seis minutos a pie se encuentra una de las joyas de la ciudad imperial el Museo del Greco Además en estos momentos Toledo es la capital indiscutible de Doménicos de Tocopoulos Más de 125 obras se exponen en distintos puntos de la ciudad y el Museo del Pintor es sin duda un punto de referencia del Cretense Construido sobre los cimentos de una antigua casa del siglo VI y de un palacio renacentista el Museo del Greco recrea a la perfección el estilo de vida y construcción de la época en la que vivió el Greco Es en la actualidad el único museo de España dedicado a la pintura del pintor teniendo como finalidad transmitir y hacer comprensible la figura del artista así como la influencia y su personalidad en el Toledo de comienzos del siglo XVII aquí verá algunas de las obras más importantes del pintor entre ellas este apostolado completo donde disfrutará y comprobará la técnica del Cretense su maestría en el uso del color y la libertad de sus pinceladas pero si se queda con ganas de más greco está de enhorabuena y en la ciudad adecuada con motivo del cuarto centenario de su muerte hasta cinco espacios le rinden homenaje en la mayor exposición jamás expuesta en su memoria el convento de Santo Domingo donde además se encuentra la tumba del pintor la iglesia de Santo Tomé que alberga una de las obras culménimas importantes como es el entierro del señor de Orgaz la capilla de San José abierta al público por primera vez en su historia el Hospital Tavera o la gran exposición que acoge el Museo de Santa Cruz forman parte de esta cita obligada para ver y comprender al greco bajo el título del griego de Toledo muchos son los visitantes que se acercan a la capital imperial para ser testigos de este acontecimiento histórico y único que no se repetirá en mucho tiempo pasear por las distintas salas de Santa Cruz les acercará al alma del cretense verán su evolución y comprobarán por qué el greco es uno de los grandes pintores universales bienvenidos al Toledo del greco antes de irnos le vamos a pedir a nuestra compañera Pilar que nos recuerde el horario y hasta cuándo podemos pasarnos por las cortes regionales pues como han hecho las mujeres que están ahí contigo Pilar mañana miércoles durante todo el día en horario de mañana y tarde así que no tienen excusa para no visitar las cortes de Castilla-La Mancha como han hecho todas estas mujeres que además les han obsequiado una serie de regalos cuéntenos qué es lo que les han dado las cortes a ver por aquí pues mira nos han dado unos póster conmemorativos de la de Don Quijote de La Mancha Rocinante y tal supongo para los niños se supone será para los niños este además tiene con los nietos se pondrán todos locos recortando además tiene el nombre de su asociación Teresa Panza Teresa Panza Anfar Toledo y qué más qué más les han regalado pues un libro conmemorativo supongo con las peripecias de la guerra de la dependencia en Castilla-La Mancha que muchos desconocemos qué pasó en Castilla-La Mancha conocemos mucho de Madrid pero de Castilla-La Mancha lo conocemos mucho yo por lo menos y después otro libro también de eso ya las cosas de las cortes para que nos enteremos muy bien de lo que hacen nuestros políticos con nosotros la legislatura la legislatura y qué les ha parecido la visita pues muy bien ya venimos llevamos tres años viniendo y la verdad nos gusta mucho por eso repetimos pues nosotros se lo vamos a recomendar a todos los castellano-manchegos que vengan aquí a las cortes a su casa que tienen todavía todo el día de mañana como decimos en horario y tarde para conocerlos aquí nos quedamos bueno gracias por acompañarnos una tarde más volvemos mañana a partir de las 5 de la tarde como siempre les esperamos adiós